Es un carro deportivo Siempre vendría a pasear en Mercedes de M.G. Blanca No pensé en el dudar Poca gente a mi lado Pero sepan hay respaldo de la gente que voy a caer Joven pero bien contido Que todo yo he vivido Nadie me lo va a contar Si de todo me ha pasado Aunque me corta mi edad Gran respeto me he ganado Porque nunca he fallado Y como yo eres colgado Porque siempre me ha ayudado Mi respeto le he gritado Y nunca me han fallado Así con mi guerrero En todo lo que ha ayudado Me refiero a mi edad No me refiero a mi edad ¿Sabe cuánto yo lo quiero? Aunque nunca se lo diga Por eso ya está mi vida Nunca me he dejado abajo Por consejos y regaños Y nunca me estoy con mi papá Estoy muy agradecido Con mi compadre querido De la laguna colorada No se preocupa la demás Por la confianza que al lado Y todo el apoyo Y todo mi respeto Para el chaval Que se engañan los neves Pa' la pista empezar No quiero gente corriente Porque eso aquí no va No se paramos llegando Los quiero todos al tiro Ahí en dos días los miro Era una por la mañana Y yo nunca lo imaginaba Qué sorpresa me llevé Agentes federales Llegan tú a la puerta Pues yo era blanco Todo corriente en la mano Ya me tendrían rodeado Ya no pude correr Ya no pude correr Solo escuchaba los gritos De los malditos agentes Mi familia lloran Mi familia lloran Mi familia lloran Me aventaron para el suelo Me llevo a los prisioneros Todo donde paseo los meses Un olor para mi familia Pero para otra gente Una alegría Una alegría Una alegría Que no todos en la vida Que no todos en esta vida Son locos y placeres Para disfrutar La familia lo primero No se esfuerza el dinero No se esfuerza el dinero Eso ya lo aprendí Le doy gracias a esta vida Le doy gracias a esta vida Por todo lo que me ha dado Por seguir aquí Ahora que yo estoy afuera Arriba de la escalera Quieren que le dé mi mano A los cielos Te humillaron Y me lloran para abajo Curiosa de esta vida Quéaka de la semana Mira tu as una Toda las lloran PYC trope Encuentrame Los ojos Divino Encuentrame Represion A los cielos Me voy a presentar, soy amigo del amigo Tienen una mano si la puedo ayudar Y no menos se lo doy por todas le conocen Por calles de Paramao siempre me miran pasear Con fieles camaradas que voy a mencionar Con mi compaguelito el de un llor de Paramao Quiero mandar un saludo pa' mi tío de Gonzalá Y respeto pa' la gente, saben que estamos al cien Me ha brindado su apoyo, nunca lo defraude Música Y el respeto que le tengo yo a mi pan es dorado Senado lo bueno y lo malo de la vida El viejo sabe que por el mundo ya está vivida Música Se hace que el fin de semana vámonos a ruletear Música Con los rejes y mi rato por la brecha se girar Música Con un cuerno a mi lana supe de levantar Música Y ya me voy, ya me despido, a la radio en Tolomero Música Con los rumos pa' mi rancho, las papas visitar Música A mi mamá con la banda para festejar Música Como un perro descurtido, me la paso relajado Bueno para el deporte, pasa que nunca me fallo Me gusta mucho lo bueno, pues para eso trabajamos Música Escucha música en vivo, el acordeo me relaja Toma junto con amigos, que nos falta la muchacha No estoy muy enamorado, Ariadna lo he mostrado Música Eres un perro buena gente No me gustan los problemas Pero si la clase es cerca Cerca por cerca acercamos Aquí no ando con jueguitos Para juegos apostamos Música Tengo sangre sin adentro, con mucho orgullo lo digo Tierra de Badiraguato, donde mis padres nacieron Ahora les dejo a mis viejos, por ello me tiro el ruedo Música Pero ahora es diferente Ahora sobran los billetes Pa' gozar de los placeres Música Ya me voy, ya me despido Tiene un carro deportivo Me verás por todas partes Tirando en un mal viento Saludos al primolio El fecal de plana vivo Música 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 Amigo del amigo, por el link soy conocido Soy joven y muy sencillo, veinte años bien cumplidos Al trabajo yo le atoro, al negocio si hay apoyo En Paramo yo he crecido, en el ley yo soy nacido Llevo sangre de Jalisco, orgulloso yo lo digo Zacatecas, tierra linda, donde mi padre he nacido Cuando me toca descanso, no disfruto con amigos O si Jesús no se rajan, el ángel siempre respalda Mucho más pues somos varios, hay que sacar las heladas Música Se me miran paseando, la música retumbando Darío el camacho sonando, la silbera lo zumbando La barba cerrada a cargo, con la frente siempre en alto Un saludo a mi hermano, deliciosa me decimos El puñado que no pase, que saque la guitarrita Para escuchar los corridos, a mi toque mi corrido Música Un fuerte abrazo a mi esposa, nunca me ha dejado bajo Siempre me ha echado la mano, es una estrella lujosa Por ella yo doy mi vida, lo sabe siempre respaldo Música Ya me voy, ya me despido, voy con rumbo para el rancho Los arrancones me esperan, voy a disfrutar la vida El sueño que no se cumpla, consejo Diego grabado Música Música Para cantar estos versos que ahorita voy a cantar Vengo fechándome el trago para poder empezar Se lo dedica un amigo, no nos lleva por apodo Música Música Una F y una T, es la empresa que represento Así no estoy con el Tapia, lo estimó mi compadrito Siempre es sincero en todo, por eso tiene apoyo Música 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 Un saludo pa' la clica, ya saben de quién les hablo Con power y para el molas, también alza y fermentada El apoyo me ha brindado y nunca se ha arrancado Música Un tiempo estuvo encerrado, ya pasó la tormenta Ahora solo me dedico a ayudar a mi familia Así con mis hermanos hasta el cielo con Paguagua Música Música Ya me voy, ya me retiro, me vuelvo al canto Música Música Para quitarle el estrés y andar bien activado Lo desparamos tocando, todo listo dos por tres Música 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 Cercale que me aventé, con mi contaleo fue como empecé La vida da vueltas, hay que disfrutar, ya pasé por mucho, ni pa' qué contar Los ocho impactos que sobreviví, me puso la prueba para sonreír Carro deportivo ha sido mi pasión, jugar los casinos me da emoción Ganar billetitos, multiplico más, pues bueno se puede, no me cierran acá Gracias a mi hermano por su amistad, se verá lo estimo, para qué dudar Él tiene mi apoyo, igual de los dos, somos un equipo, me haciéndolo con rojo Un carro del año que están a Chacac, me miran paseando por todo el aire Un viaje a la vega, no me queda más, junto con amigos, con buena vista Me voy y me despido, hay que trabajar, derecho en los chuecos, nada cambia ya Por pesca de apodo, nombre no le doy, con una sonrisa me hable conocer Ahora se gusta, ahora está hasta vivo, mañana quizás Unos por bien, otros por mal, ya me da igual A mí la vida, me la quitaron, y por detrás Yo fui ese joven, valiente y triunfando, por mi sociedad Yo fui un ángel, y por mi padre, sabana fui Mi amistad, la demostré, cualquier lugar Papi, me di a conocer, fui no hablar, crecer De corta edad, pero experiencia, yo fui a lograr También viví, lo que no quise, sobresalir Mi amistad, la demostré, cualquier lugar Rayando paredes, fue como crecí Para mí está, mi compagüero, al cien está Es de borrillo, que la perreamos, por bien o mal Para el deporte, fui de los mejores, ni pa' qué hablar Ayer canté, me divertía, fue mi lugar Para relajar, un blotecito original No me encuentro, junto a mis padres, ni de mis hermanos Los cuidaré, donde me encuentro, en paz estoy No olviden que, un ángel siempre, los cuidará Soy muy calmado, no ando peleando Prefiero mejor andar pidiendo Con camaradas, bebé tranquilo Yo no soy vago, mejor me cuido Me dan recuerdo, de aquellos tiempos En Paramao, rayando paredes Fue los amigos, mi compalario También en el lugar, estamos en tiro En la privada, me ven tomando El bicho acá, ranchito querido Junto a mis primos, el son del mar No olvidar los tiempos bonitos No olvidar los tiempos bonitos Yo traficaba, mi copa flecha Nunca se raja, tengo su apoyo Nunca se espanta Yo no soy malo, varios lo saben Pero si vamos, traigo un respaldo Mi requite o mi cuernito Nunca se raja, siempre abro a un lado En la montaña, me ven paseando En una moto, carro del año Muy relajado, me ven fritiano Y lo despara, corre en tu bando Me dice poncho, llevo de apoyo Por Paramao, me ven circular Ni por los andros, ni en la privada De veras siempre, muy descuida No se raja, no se raja, no se raja Por Paramao, me ven snug Y lo despara, por marcaro Una J y una C Iniciales del hombre Al que le voy a cantar Y en aloerse con orgullo Y un ranchito escondido Así empieza el corrido Para maulo de pasear Esas calles de la sal A gusto lo mirarás Mucho quiere a su familia Sus hijas, su alegría Sus campeones ni se digan No me gustan los problemas Tampoco soy muy dejado Mejor anda encargelar Para que ser presumido Eso no es mi estilo Soy amigo del amigo Amistad es muy poca Con una mano lo cuento Hay que andar paso lento Las traiciones no perdonan Por eso ando en lo mío Y no es mi mal de río No me gusta que me malen Por eso yo soy el jefe Tengo mi propia empresa Yo no soy ningún malandro Ni me la hago de dinero Pero el palo necesario Ya con esta y me despido Yo mejor yo me retiro Tengo ganas de tomar Desde Vega y a los plebes A cantarme mis corridos Llegaron los de Paramá Tengo ganas de tomar